Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy estamos aquí en el último partido del día Hoy estamos aquí en el partido de RCC contra Onyx Sports El equipo que por cierto, contra todo pronóstico, se ha tumbado a un equipo asiático Por cierto, RCC, equipo ruso En su totalidad, todos los jugadores, no es como Debu Que no son la totalidad de los jugadores Y bueno, digamos que es el único equipo occidental que queda en la competición junto a Fire Flags Así que bueno, vamos a ver que sucede Vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, voy a adelantar un poco que me he dejado unos minutos para empezar la partida A ver si RCC es capaz de darle la sorpresa igual que lo consiguió ayer Y de manera bastante potente Joder, y tanto que si fue potente Vamos al lío, vamos a ello Bueno, a ver que sucede Tenemos a Sans que va a jugar con una Vexanita Que por cierto, no es la primera vez que le debemos jugar con una Vexana Pero que se le da bastante, bastante bien Y al Leo Ok, vamos a ver Uy, 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 uy Cupi que ya había empezado por aquí El bufo rojo, está haciendo doble bufo Le va a intentar entrar ahí Espérate, Wiser que se puede morir Le mata a Sans Le termina matando a Sans Aunque a costa de gastarse el purificar Pero termina matando Primera sangre para Onyx Sobre Royal Cyber Esport Club Joder, es largo, es largo el nombre del equipo Joder Otra cosa no sé Pero largo es el nombre del equipo Royal Cyber Esport Club Bueno Eh, vamos a ver si tenemos hoy Sorpresa por parte de Por parte de Onyx O Eh, o sea, por parte de Onyx No, por parte de RCC Vamos a decirle RCC Para ver si lo cortamos A ver si hoy da también la sorpresa Aunque sea a nivel de macro Aunque sea a nivel de Complicarle mucho las cosas A los chicos de Onyx O Si por el contrario Tenemos una estompeada brutal de Onyx Eh, a un nivel de macro espectacular Como llevamos viendo en todo el torneo Que nadie le ha podido Ni medio toser a Onyx Ojo a la patada voladora Le entra Va directamente a por Kassel Que se muere Ante Boots Le pega por ahí un par de vaqueos Trouble Maker Que aparece En la línea de experiencia Le fulmina Y esto Que es un 2 a 0 Para Onyx 1000 de oro Que llevan ya de ventaja Kairi Que comienza ya la tortuga Con su winnie, winnie, winnever Y bueno Me imagino de hecho es más Creo No lo sé No lo sé Pero Me jugaría bastante A que Onyx Va a jugar Ojito Cae la tortuga Se tira con todo Trouble Maker Trouble Maker chaval Acabas de estar De entrar en un Trouble Acabas de entrar en un Trouble Ojito Le engancha Aquí voy Le echa atrás Termina matando a Kassel También Trouble Te metiste En un Trouble Amigo mío Te van a caer Te va a caer la CIA Al FBI Todo el mundo Kill para bots 4-0 Onyx Sobre RCC Y empiezan a tirar Vaqueos Al más puro estilo Sansiano Bueno 4-0 A ver Era lo esperable Pero vamos a ver Si tenemos alguna novedad A ver si sucede Algo más Algo distinto A ver si RCC Nos puede proporcionar Algo Y bueno Ok Wiser por aquí arriba Metiendo la presión Con la carry Contra esa One-One de Albert Que por cierto Joder La One-One de Albert Alguno no se acordará Porque hace mucho tiempo Pero bueno Cositas Ojito cuidado Le mete contra la pared Aquí voy Es muy buena Por parte de RCC Primera kill Para el equipo ruso De Kai Con todo Kairi Entra Munch Entra Vaya explotada Les acaban de pegar Los han mandado Directamente Al inframundo Esto es El 7-1 Sobre RCC Un golpe Pero Onyx Te devuelve Tres puñetazos Pues bueno Se mete ya De hecho El corta cura Sans A minuto 3 Tiene ya el collar De dureza Kairi Sans Dejan la torre De en medio Echa un auténtico Croquis A un par de golpes Se ha quedado Le entra A castle Y bueno Lo que decía Todavía no he visto La build de Kairi Pero me juego la cabeza Que se va a hacer Una build de daño mágico Con Con Este Con el Con la varita de genio Me juego la cabeza Ojito arriba Al ver Puede matar a Wiser Se queda un golpe Se queda un golpe Pero ya os digo Que Kairi va a jugar Daño mágico No va a jugar tanque Como jugaría Contra un equipo De Asia Que le ha pasado Contra RQ Si juega tanque Pero me da que esta partida La va a jugar Daño mágico Ojito entra con todo Le va a enganchar Cuidado Matan al ver Puede matar Aquí voy Si vuelve a dar un paso Más Ojo la entrada de Kairi Tira el purificar Pero de absolutamente Igual entra Boots con todo Lo va a reventar A Troublemaker Le espera Le tira la primera Y otra kill más Para Boots 5 a 0 Para Boots O bueno Aunque sea Algo ha conseguido Ha conseguido Matar al ver Aunque sea una vez De momento 3000 de oro De diferencia One shot Que va a empezar Uuuu Le tira un emoji Le tira un emoji Kairi Se nota que esta chileando Kairi Le tira hasta un emoji Y todo eh Bueno Se termina sacando Por ahí La tortuga Troublemaker Se la Bueno Troublemaker Que digo Coño One shot Se la ceden Vale Le tira Le tira el lorsito Por aquí Troublemaker limpia Medio Que esa torre Está ya medio muerta Y bueno De momento No se le complica Absolutamente nada La partida A Onik Está bajo al ver Reventando la torre Boots Te están esperando Boots Le tiran la última Y a ver si le pueden empujar No consiguen Matar a Boots Y se gastan Muchos recursos Y además al ver Ha sacado una torre En la línea contraria De hecho es más Ya va Kairi Arriba Ya va Kairi Arriba Aunque no se si van a tener Que ceder esto Le están metiendo Cobertura No se hasta que punto Puede hacer algo aquí Y nada Va a tener que vender la torre Pero claro Abajo al ver También está Metiéndole a Kassel Ojito al ver Se puede morir Tira la última Y mata a Kassel Le va a volar a Troublemaker Le va a intentar pegar atrás Se queda estático Para que no pueda saltar Doble kill para al ver Doble kill para al ver 11 a 2 4.000 de oro De ventaja Esto es una fiesta Esto es un no parar Para Oni Que de momento Anda chileando Kiboy Tirando Emojis de Emos Vaya cosas Y bueno A ver Kupi A punto de caerle La patada de Kairi Le tira con todo más Le tira la primera La última Y podría matarlo Kairi mata A Kupi Se muere Kairi Por el empujón Del panda Y bueno Ya se pueden ir diciendo Que han conseguido Sacarle una kill A Don Kairi A Don Kairi Ignacio Rayos del Sol No se os equivoque Algunos dirán Black que coño Estás diciendo Que te metiste Pues es que Kairi Se llama Kairi Ignacio Rayos del Sol Y no es broma Lo pone en su ficha En su ficha técnica Se llama así No es broma Bueno Al ver Va a sacar la torre de arriba Al ver que ya con esa One One Empieza a escalar bastante Y mira que One One Está flojeta Pero bueno Vamos al lío Vamos a ello Y a ver que sucede En la sucedura Más sucedida Ok Pues nada Albert Metiéndale presión Se van a fulminar La tortuga Vale Se fulminan La tortuga Vamos al lío Vale Termina cayendo Por ahí la torre Termina cayendo Por ahí la torre A ver Wiser Va a reventar Por aquí Al pobre Buffito rojo Le va a caer Una buena Dale 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 papá Vale Se lo termina llevando Kair Ignacio Pues bueno One shot Está aquí esperando El momento clave Para intentar entrar O hacer algo Troublemaker Que se pilla la dominancia One shot Que se va directamente A hacerse Subfito Costión que les ha caído Ahí por parte de Sans Y ahora toca Pues Pelear en el Lord Dentro de un ratito 80 segundos Para ser exactos Bueno si es que Si es que Onyx no decide Iniciarles O intentar reventarles Antes Que también Es posible Bueno Vamos a ver Don Kair Ignacio A ver que se plantea Aquí voy Se queda aquí delante Para meter presión Bueno ya saben Que están ahí Mira ahí están Bueno Los he hecho atrás Y poquito Bueno Explota por ahí uno Explota otro minion Joder Como explotan los minions En verdad A manos de la Vexana Los limpia rapidísimo De decir verdad Bueno 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 La alabarda ya la tiene al ver Hostia Como al ver Meta una ultimate con esa alabarda Va a estar gracioso Bueno quieren tumbar El Bueno La torre de en medio No les deja Lo limpian muy rápido Pero era la intención Sans Que se va a ir Directamente A la base Para no sé No sé en realidad Para que va Sans a la base No la hacía Bueno A menos que sea por maná Puede ser A ver Si claro No tiene el talismán Quizás sea por maná No lo sé Tampoco he fijado mucho Pero ahora Vamos al lío Vamos a ver 12 a 3 RCC De momento No busque ninguna pelea Y es lo mejor que puede hacer One shot One shot Kiboy está aquí Le va a intentar robar Ah no Pues no lo he intentado robar Se queda aquí Coge cobertura Y listo Bueno Lleva ya el cinturón de trono Wiser Aunque a mi Esas carries de Tanques No me molan demasiado Pero bueno Vale Troublemaker 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 Que se va a enchufar aquí Contra el pobre minion Vale Termina cayendo El buffo azul Lo saca Vamos al lío Cuidado Kiboy Kiboy Aquí voy Cuidado 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 Ojito Uy El guadañazo Que casi le cae a Castle El guadañazo Que casi le cae a Castle Bueno One shot Se coge de momento El agro Lo re Bueno Retira el agro Troublemaker Limpiando en medio Bueno De momento La torre de en medio De RCC No ha caído Y poca broma O sea RCC Le ha tumbado dos torres A Onyx Y Onyx Dos torres a RCC No es No No es tan tan mal Como quizás se pueda llegar a pensar Bueno Y a 5000 de oro Una distancia de oro Todavía peleable Hay que decir las cosas como son Esta distancia de oro Todavía es peleable Aunque me extraña ¿No han limpiado arriba? ¿Onyx no ha limpiado arriba? ¿Qué cojones están haciendo? Van a perder una torre Van a perder una torre Onyx A este ritmo Ponga broma Pues nada Tiene que ir Byrshans A limpiar arriba Ojito Quiere intentar con todo RCC Quieren hacer en la jugada Levantan por los aires Albert Quieren ir a por él O quieren fulminar Antes de que pueda hacer nada Tiran a Ultimate Pero no sé si conseguirán matar a Kassel Le salta con todo Mata a Albert Pega otro salto Matan al compañero Weiser Se podría morir Se le ha morido a manos de Kyrie Ignacio Le va a saltar con todo a Kyrie Le quiere reventar Llega Sanz Llega la ayuda Llegan los refuerzos Pero no es suficiente Kupi se muere Troublemaker Que intenta chasear a Kyrie No puede Le pega la patada Le hace el baiteo Se echa atrás Kiboy Que le empieza a meter guadañazos Mata a Sanz A Troublemaker Y esto Que destroza La iniciación de RCC Y solamente Muere Albert En toda esta refriega Solamente Muere Albert Y ahora Eso que sí que sí Deberían de tener El Lord Totalmente Bueno Totalmente free No eh Lo pueden pelear Lo pueden pelear Aunque eso sí Ya La distancia de oro De Onyx Sobre RCC Ya ha aumentado muchísimo Eh Hostia La ulti La ulti Del Tigreal Ha sido Cuestionable La ulti del Tigreal Ha sido bastante Cuestionable Se ha quedado solo Porque le ha empujado El panda Del otro lado Eh Pero bueno Cositas En fin Eh Pues nada más Se lo terminan llevando El Lord Los chicos de Onyx No sé si serán capaces De cerrar ya Pero Pues bueno Vamos a ver 16 a 4 A ver si aparece el Lord En 5 segundos 4 3 2 1 Aparece el Lord Por la línea de bot Veremos si Onyx Es capaz de cerrar ya A ver Son 7000 de distancia de oro A ver Creo que en verdad Puede aguantar RCC RCC creo que todavía Puede aguantar Aunque depende De lo que haga Onyx Aunque tampoco tienen prisa O sea Para ellos Pues ok Esperan otro Lord Tiran y ya está Se acabó la partida Teóricamente A menos que RCC Haga aquí la jugada maestra Que eso también puede suceder Vale La torre no explota O ya ha explotado Ah vale Ya ha explotado la torre Ok Pues va llegando el Lord Podrían intentarlo En la próxima wave Cae y se pilla por ahí Una coraza antigua Y a ver como le sale Ojo Le cae el Lord Les mete el Lord Dentro de la base Le pueden intentar Si Le van a intentar reventar Le van a intentar reventar La torre Tira la ultimate one shot Tira la ultimate one shot Ostia Que le ha caído a Wiser Se queda con muy poca vida El Lord intenta Bueno Inténtalo Ya está entrando Ya está casi en el nexo Podrían intentar ahí Sacar la inhibidora De la top lane Aunque muy arriesgado Pero intentarlo Lo pueden intentar La de en medio Que también está Tocadita la torre Y no sé si Onik Va a intentar buscar Presionar más todavía O simplemente Esperar al próximo Lord Y cerrar Sin ningún problema Ojo La enganchada Que le ha pegado Le cae el Lord En absoluto Le mete los puntos vitales Está volando Aunque al ver También lo han matado No ha podido hacer demasiado Aunque le ha metido los puntos vitales Vamos a ver si continúa la pelea Por ahí Kairi reventaba La torreta inhibidora Le saca otra Espérate Troublemaker 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 Te puedes haber metido En un trouble Si te metes demasiado Al fondo Termina siendo Pues nada Jugada favorable Para Onik Porque han sacado Una inhibidora Aunque han matado a Albert Pero Han sacado una inhibidora Aunque eso sí Albert Joder Las hostias que le caen Albert es el que más muere De De todo Onik Es más De 5 kills De RCC 3 Son sobre Albert No sé yo Eh Qué decir Bueno Continuemos 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 17 a 5 De momento RCC Ha pasado al menos Los 14 minutos de vida Respecto a Onik Que ya es mucho Y a ver Bueno Vale Cinturón de Truero Se ha hecho Se ha hecho ahí Joder La Trinity Y nada Ah hostia Pues Kairi va a full tanque En serio Yo pensaba que iba a ir A lo mejor un poco más Yo pensaba que iba a ir Un poco más No sé Iba a ir con un Con un Una varita de genio Algo más de daño mágico Pero Ojeto Casi le caen A Troublemaker Shands Tira la ultimate Un poco pocha La ultimate de Shands Hay que decirlo Pero bueno Vale Quieren hacerse El Lord Ya prácticamente No tiene ultimate del panda Así que si se acerca Lo van a volar Por eso se lo van a rushear De hecho es más Se van a ir directamente A por ellos Tiran El conceal Se van a por ellos Le mete el guadañazo Al ver Que quiere entrar ahora Que se hayan gastado todo Le mete los puntos vitales Vuela Oh Solamente vuela sobre uno Terminan matando a Cupi Se quedan sin el Tigrea La wave de minions Que le está llegando por abajo El equipo de Oni Que a pesar de que está jugando Bastante desordenado A como suele jugar Normalmente Pues Lleva la batuta Va a ir a cerrar la partida Sobre el minuto 15-16 Va sobre el 16 Que sobre el 15 diría yo Hasta que llegue el Lord Que acaba de salir Y bueno Todos al centro Todos al centro Ojito La enganchada Tira mal la segunda Que Airi Tiró mal la segunda Que Airi Ojito Le falta uno Puntos vitales Sácalo Pero al ver Tira la ultimate ¿Qué le pasa al ver? ¿Qué le pasa al ver? ¿Pero por qué? Bueno le tira la ultimate Ahí cae Y le bloquean un poco No sé si serán capaces De matar a Troublemaker Se deberían matando a Troublemaker Bats Que va con un 6-0 Pero ¿Alguien me explica Por qué no tira la ultimate al ver? O sea Tenía la ultimate Coño Si la he visto ahí a la izquierda ¿Por qué cojones No ha tirado al ver la ultimate? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al ver? O sea Tira la ultimate Era la única manera de salvarse Del fobeus Y coge y no la tira No sé I don't know I don't know Y ahora han intentado Ir por arriba No sé ¿Qué coño está haciendo Onik? No sé ¿Qué está haciendo Onik? La verdad No sé ¿Qué está haciendo Onik? O sea Si querían haberla cerrado La habían cerrado Hace ya un rato largo Pero tú Albert está Albert está Que no está Bueno La última idea Ya ha llegado un poco tarde Pero Albert está Que no está Pues nada Me imagino que harán Otro Lord más Para esperar un poco más Para terminar de cerrar la partida 8.000 de oro Que salgan de ventaja Pero Albert Sigo sin explicarme Por qué no ha pulsado el botón De la última Y ha dejado que le mate el fobeus Literal Literal Le ha dejado que le mate el fobeus Tal cual Las cosas son así ¿No? Pues bueno Vale Kairi 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 Ignacio Pues bueno One shot Se pilla Se pilla La cachiporra Invernal Para evitar La última Y de la Wanwan La partida Se está empezando a estirar Mucho Y esto puede ser peligroso Esto A quien más le beneficia Es RCC Que se largue mucho La partida A quien le beneficia Mucho es RCC Vale Tiene que achiporra Vale Tiene que achiporra El fobeus Pero igualmente Creo que antes Tiene que haber tirado La última Y para salvarse Pero bueno Pues nada A ver como continúa La cosa Albert Albersito A ver si espabila Magi A ver si espabilas Magi A ver si espabilas Pues bueno Atentos Llegó el momento Atentos Llegó el momento De hecho es más Sobre el Sobre la Kai Sobre el fobeus Ya no puede tirar La ultimate La Wanwan Quiero decir Bueno No sé si van a pelear Pero yo si fuera RCC Lo pelearía Yo si fuera RCC Esto lo peleaba Ya En modo En modo Que sea lo que Dios quiera Yo si fuera RCC Lo pelearía No tengo problema ninguna Yo si fuera RCC Esto lo peleaba Pero 200% Lo tengo clarísimo 200% Lo tengo clarísimo Si yo fuera RCC Yo esto lo peleaba 100% Hostia Castle también tiene Cachiporra invernal Castle también tiene Cachiporra invernal Cuidadito 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 Ojito La tienen que pelear Ojito Tira en el consil Van a por Castle Se le quieren reventar Lo terminó Es que es ponerte ahí En esa posición Cuanto menos peligroso Pero bueno Tira la cachiporra Vete para atrás Porque te vas a morir Tira la última Y por ahí One shot Le podría salir malo Está pegando por de atrás Wiser No sé si van a poder terminar Bats Lo termina acertando Pero Albert podría matar A Wiser Se termina muriendo Doble kill Pues nada Hasta luego Se acabó la partida Triple kill Para Albert Y pues aquí se queda la cosa GG para Onyx Pero no me explico O sea Por qué se ha expuesto ahí O sea Te va a reventar Pero bueno Maniac para Albert GG Y Onyx encaja el 1 a 0 Y Maniac para Albert En el último minuto Mira que en el que peor iba Pero bueno Al final ha salvado los platos Con esa Maniac Pues nada más chicos Primer game para Onyx Respecto al equipo revelación Pasamos al game Número 2 Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí al game Número 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 2 A ver si RCC Es capaz de dar la sorpresa Ante Hostia Un clean Se ha sacado Bueno Parece ser que Onyx Sale a divertirse Este partido Bueno vamos a ver Colocamos aquí ya Que tengo unos minutitos De delay Para no tener que Esperar las pausas Ni los anuncios Ni las publicidades Ni ese tipo de cosas Ya sabéis Y bueno Eh Le han dejado Trouble maker El Faramis Pues le han dejado Todos los picks Literal Le han dejado Literalmente Todos los picks Que suele jugar RCC Así que Vamos a ver Como se da la cosa Pero joder Me resulta raro Ojo One shot One shot One shot One shot Matan aquí voy Matan aquí voy Ostia Espérate Está aquí Parece que no Pero está aquí Le sube el ánimo A los de RCC Cuidado 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 El clean A mi no me entra Osea Si entiendo el clean Porque Osea Tienes un buen Irleon Para pegarte Contra el Brody Y tal Pero El clean este Como la partida Se alargue mucho O No se yo Uf Y Kyrie jugándose Un Fredrin Puro tanque A ver A ver Desde un punto de vista Objetivo Esto lo debería de ganar Onyx fácil Por micro Y por macro Pero también te digo Como la partida Esta se alargue mucho Y se quede en una partida De estas así Super enquistadas O lo que sea Ehhh A saber que puede pasar Porque ya lo que digo Es que Es el pick Legendario Osea Si hay un pick Que juega muy bien Trouble Maker Que es de La región de aquí De Bueno Del servidor de aquí Europa Del este Yo ya os digo Que este tío El Faramis Lo juega muy bien Ya os digo Que este tío El Faramis Lo juega De putísima madre Pero bueno A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa Pero ya os digo Que este Que esto Este tío Ya lo juega De puta madre Bueno Vamos al lío Ehhh Ta 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 A ver Faramis Trouble Maker Ojito Acaban de matar A OneShot Tiene que activar La última Y se tienen que echar Todos atrás Le pega el palazo Le van a intentar Chasear Le hace daño A todos los objetivos Pero finalmente Es Tortuga Para Onik Tortuga Para Onik Tortuga Para Onik Bueno Trouble Maker Trouble Maker Trouble Maker Trouble Maker A ver si genera Troubles Bueno Tira la ultimate Para limpiar Sans Le fliquea Y le patean Toda la cara Para evitar Que lo maten Caer y tira Le acaba Le acaba De salvar La vida Pero es que Igualmente Le cae La policía Le cae El FBI Ojito Espérate Trouble Maker Acaba de liar El daño Que les ha metido A todos El daño Que les ha metido A todos Cuidado Pueden ir a por él Se come La polimorfia Espérate Se mete Delante Puede matar A Kyrie OneShot Mata a Kyrie OneShot Mata a Kyrie Cuidado Ostia Espérate Kupi 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 Le bloquea El back A Kyrie Y bueno RCC Vuelve a colocarse Igualar En oro Vamos a ver Caso Vale Le pega ahí La retribu Usado Perfecto Bueno Vale Le pega por aquí Le pega por allí Albersiño Albersiño Wiser Se tiene que echar atrás A ver Le pega por ahí El castañazo Se echa atrás Cuidado Wiser Se muere A manos de Kyrie Kupi O sea Kyrie Iba a decir Kupi Se termina escapando Por la mínima Pero se escapa Wiser 0-2 De momento El tirador de RCC No está en sus mejores días Aunque a nivel de De oro A aspectos de oro A nivel general No hay tanta Dif Kyrie No tenía ahí la ulti Ya decía yo Si no se lo hubiera tirado encima Ya está Ojo Tira la ultimate Se saca por ahí El bichito Aunque la tortuga No sé yo Hasta qué punto Lo va a poder pelear Troublemaker Que está por aquí abajo Le puede meter el flicker Uuuu Le intenta esquivar Alber Pero le pueden albertear Van a matarlo Pueden ahora Focusear Todo abajo De hecho es lo que deberían hacer Meter todo abajo La presión Sacar plaquitas de oro Y esas cosas Bueno Repliega Por ahí Hostia Sans ha tirado la ultimate Un poco al tuntún No sé hasta qué punto Le sale esto bien Tira la ultimate Por ahí Pueden intentar matar Aquí voy Matar aquí voy One shot Mata aquí voy Espérate Que se le puede venir encima Le saltan toda la cara Wiser 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 Que puede buscar a Sans Si le da un golpe más Quizás Le pega con la ultimate Y deja un golpe a Sans Pero le mata Castle Que venía por la backlane Aunque también se ha muerto Por otro lado Wiser Vamos a ver Va Se mete con todo Da volteretas Con el lapu lapu Y al final termina muriendo En manos de Kairi Ignacio Pues bueno Ni tan mal RCC Esta partida Esta partida La está teniendo Muy, 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 muy Tremendísimamente close Muy tremendísimamente close El equipo ruso De momento Le está metiendo Mucha cabra A Ony Demasiada Para lo que yo esperaba Yo esperaba Que esto fuera ya Este minuto Un 5-0 6-1 Una cosa así Yo esperaba este minuto Pero Ni de lejos Está siendo un 5-5 empate Está siendo un 5-5 empate Por cierto Kiboy tiene ahí El frasco de Oasis Que va a dar bastante Bastante Molestias a RCC De momento RCC no ha perdido Ningún Ninguna torre RCC de momento No ha perdido Ninguna torre Ojo 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 Vamos a ver One shot Vale Se van a ir a por la torre Pues no sé Pero Onyx no está proponiendo Nada No sé yo Pero Onyx aquí No está proponiendo Nada Y le acaban de reventar Una torre Y Onyx ahora mismo No está proponiendo Nada Bueno Vamos a ver Que sucede La sucedura Pero si esto escala Mucho Puf El Faramis Ahí Ojo El flicker rápido Si no se estaba Muertísimo ahí Disparo Que le pega Albert Y vamos a la tortuga 5-5 Ojo La enganchada Que le ha pegado Le va a intentar Deletear De una Tiene que activar Los frascos Para sobrevivir Weiser Se echa atrás Le puede intentar Servar la vida Con la ultimate Del Faramis Le va a intentar Pegar con todo Se muere Weiser Se muere Troublemaker Atrás Se tiene No Castle Palmaste Papá Castle Palmaste Y bueno One shot Es el único Que ahora mismo Más o menos Sigue en pie Con una KDA Decente One shot Que va con un 3-1 One shot La única esperanza Ya ahora mismo De RCC Y pues nada Pero es que mira Castle se queda aquí Como quieto O sea No sé por qué O sea Se pasea por delante Pero Castle ahí Si metía una ultimate Lo salvaba A los compañeros Literal Pero no sé No sé No sé No sé Han perdido una torre ahora Y han perdido la tortuga Así que RCC Se vuelve a quedar Por detrás Le va a intentar Seguir Oh Shutdown Sobre one shot Shutdown Sobre one shot Shutdown Sobre one shot Tira la ultimate Por ahí Sanz Le va a intentar Perseguir Le fuerza El flicker Se echa atrás Con el flicker También Bueno Él solo se ha forzado Tirarlo No sé por qué Se tira a la derecha Bueno Me imagino que los nervios Del momento También Troublemaker Tienen que limpiar La pulapu se acerca Por la esquina Tira a la ultimate Wiser Para evitar que pueda Hacerle daño a la torre Y Van a intentar Invadirle los Onixpornianos Los Onikianos Bueno Troublemaker Hace el amago En cuanto a oro No está muy lejos Está en 2000 de oro Cerca Ojo Le saca fuera De la zona Se lo acaba de tragar Se puede morir Keyboy Le mata A Troublemaker Tira la ultimate Y salva a los compañeros Le sale bien La jugada a priori A RCC Van a matar A Troublemaker Pero Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal La jugada de RCC Ni tan mal Ni tan mal Para lo que podía haber pasado Ni tan mal La verdad Bueno Pues nada Tiene Uff O sea Golpe de cazador Siete manes Va full penetración El one shot El resto Como van A ver Déjame ver Bueno Le falta sacar El cinturón de trueno A A Castle Y luego Al Kaya Le falta la Atena Y luego ya ahí El otro Palcore Revisando 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 El Alfredo De Kairi Bueno Ya lleva Coraza antigua También tiene La Aquí voy Ahí El peto Para aguantar El daño Por habilidades Especial Bueno Es que Todo lo que tiene RCC Es daño por habilidad Entonces es normal Que se haga el peto Y de hecho De últimas Probablemente Una coraza antigua Bueno Ya tiene El cinturón de trueno Por ahí Castle No sé si irán a pelear esto Si no Tal vez No 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 van a pelear Coño Si está Está one shot En la otra punta Del mapa Sacando Ventaja de oro Y listo Pues bueno Trouble maker Se va a quedar atrás RCC Decide optar Por defender Quiere dedicarse A defender Cuidado Le puede pillar Por ahí Puede pillarle Sans Por favor Cámara Enfócame Le puede pillar Sans Le puede tirar La segunda Y el Gol Lo esquiva Lo esquiva Ya no hay ultimate De nana Así que No sería recomendable Intentar ir a invadir Bueno va a vaquear Termina vaqueando Sans No conozco el motivo Creo que mana Tenía de sobra Pero Ah vale Si para defender Ahí botlane Por si Intenta one shot Meter algo de split push Ok Pues nada Wiser Va a limpiar Sin ningún problema Eso debería Castle Que está ahí metido Para dar un poco De visión No sé si tira La ultimate Wiser Ni falta le hace Ahora pueden ir a defender El lord Está a la otra punta Del mapa One shot Probablemente intentando Buscar el split push En la línea lateral O quizás Buscando alguna Cazada por detrás One shot Que está jugando El 4 a 1 Vale Intenta matar A la nana Parece ser que no le ha salido A ver Lo digo por el minimapa Porque el cámara Ahora mismo está enfocando Al lord En el cual nadie está peleando Pero nada El cámara sigue enfocando Al lord Gracias cámara No nos enfoques La parte del mapa En la que está One shot Intentando One shot A alguien Para nada Tú sigue enfocando Al lord Que nadie ha ido a pelear Sigue enfocándolo En fin Proseguimos Proseguimos 6 a 10 De momento RCC Está aguantando Demasiado bien RCC De momento Aguanta Demasiado bien Y a ver Que sucede Bueno Tiene ahí La carga cuántica Tiene ahí La carga cuántica Ahora va a ir A por la batalla Sin fin Eh One shot A ver Que hace Ojito Vale Le intenta enganchar No le sale bien No le sale bien La jugada a Onyx No le sale bien Ojo La entrada Buenísima Por parte de K Se le acaban de explotar A Sands Hace la jugada Perfecta Ojito Tiene la consideración Delante Quieren buscar De nuevo El engage Ojito Le pilla El Kaya Mata a Nabuz Pueden darle la vuelta Cuidado Kassel Pierde mucha vida Wiser también Puede tirar la ultimate Quien sabe Termina explotando A Kairi Soca el shutdown Troublemaker Escapa de la zona Pero todavía queda One shot Dios le han dado la vuelta A la team fight Por completo Triple kill Para Albert Pero espérate 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 Triple kill Para Albert Tripleta Para Albert Pero RCC Nada mal Han sacado el shutdown Sobre Kairi Pero es que mira La ha hecho muy bien Kassel ahí La ha hecho muy bien Kassel ahí La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Lo que les ha fallado Ahí Pues bueno Ha sido La verdad es que no sé A ver Vamos a analizar Vale La ha metido tal Han comido mucho daño Del Albert Han comido mucho daño De Albert Y el putazo de Kairi Los ha dejado tocados El putazo de Kairi Los ha dejado muy tocados Muy, 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 muy tocados Muy tocados Bueno Eso sí Han sacado el shutdown Por lo menos Y eso que les va a permitir Seguir en la lucha En la pelea Vale Kassel Se pasea por aquí Al menos no va como en la anterior partida 0-4 Wiser Que va a estar limpiando la línea lateral Va a estar esperando para entrar Kassel Que está listo para A ver No tiene No tiene Flicker ult Aunque igual Los de Onyx Tampoco tiene El único que tiene Flicker es Sans Y ya está No tiene más recursos Vale Se tira con todo Kiboy Les da un poco de visibilidad También a los compañeros Lo va a intentar Cuidado Va a llegar el momento Ojito Le engancha por aquí El Kaya Podrían matarlo Sacan el Lord Ahí Wiser La puede liar Falla la ultimate 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 Ahí Bueno Vamos al lío 5.000 de oro Que le saca Onyx Esto debería de Esto debería de ser Pues nada Al menos sacar inhibidoras Creo yo Con que lo gestione medianamente bien Hostia La gran pegada Travelmaker Que corra la base Pero ya Que corra la base Pero ya Lo raro es que Está gestionando Está gestionando mal Ojo One shot Quiere sacar el buffo rojo Cuidado Te pueden saltar por la espalda Chaval Pega doble salto Vale Lo mete dentro Uy Hay un ulti flicker Aquí voy Lo dejaba out Del todo Pero bueno Va a caer La inhibidora Va a caer La inhibidora Y poco más Solamente ha caído Una inhibidora No creo que No creo que Aorik pueda sacar Ninguna más Si Kyrie tuviera algún asesino Algo así Más freestyle Quizás Pero bueno Ojito Acaban de pillar a Sans Lo van a reventar Deberían de reventar No se mete con todo Termina matando Castle a Sans Cuidado Troublemaker Que se tiene que echar atrás Se termina muriendo Finalmente Y no se ni como Porque no ha tirado la ulti Troublemaker Tira la ulti Y se muere Castle Pero Troublemaker Papá Porque no tiraste la ulti Te salvabas la vida Y a tu compañero También Ay Troublemaker Ay Troublemaker Porque no ha tirado la ulti Y no lo entiendo Tira la ulti Me weón Te salvabas a ti Y a tu compañero Pero fácil Pero fácil Además No sé No entiendo Bueno Vamos a ver Weiser Se mete con todo Hitto Puede matar a Bats Oh Se tiene que tirar El Flicker Tira la ultimate Tocadísimo Boots Tocadísimo Boots No se si es por los nervios Pero Troublemaker Dios Llega a tirar la ulti De ahí La teamfight Estaríamos hablando De algo totalmente Distinto A lo que está pasando Ahora Estaríamos hablando De algo totalmente Distinto De lo que ha pasado ahora No se porque no ha tirado la ultimate Nervios Estar en el escenario No lo sé Pero ahí tirabas a ultimate Y hubiera sido Totalmente Distinto A lo que ha pasado Pero bueno Vamos a ver Meteoro rosa Full penetración Es que tiene full penetración One shot No tiene nada No tiene nada De escalado De físico O sea No tiene un filo Desesperante A la barda Le podía haber entrado Muy bien La la barda Le podía haber venido De puta madre Para Para Bats Y para Kyrie Hubiera sido Muy buen item Pero no sé O sea No sé por qué se ha hecho Doble De penetración Ojo Les acaban de ver Van con todo Hacia adelante Quieren reventarle La torre Puede ser Le va a meter Ah No Se dan la vuelta Se dan la vuelta Van a por Weiser Se tiene que dar la vuelta Van a por el tirador Matan al tirador Van a ir todos corriendo A intentar hacer La doble en el Lord Cuidado Paralelamente Lo que está pasando Cuidado Termina robando One shot Termina robando One shot Ahora tienen que correr Todo A correr los Lakers 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 No le aparecen todos ya Eh Troublemaker ya No sé si va a escapar O ganar tiempo No lo sé Nada Lo termina matando Kyboy Pero Consigue ganar una vida Consigue ganar Una vida RCC Consigue ganar Una vida RCC Con ese robo Del oro ¡Hito! Kyboy Menos mal que tenía El frasco de Asis Pues nada Gana una vida RCC De momento Aunque Arriba Arriba La wave de arriba Weon Vamos a ver Weiser Bueno Castle va a tener que tirar Casi que un Raul Para limpiar eso Pero bueno Y nada Eh Están cuatro vivos Va a revivir Troublemaker No sé si van a intentar Hacer algún push Con el Lord O lo que sea A ver Qué pasa A ver Qué pasa No sé si van a intentar Ir con el Lord Yo lo intentaría Yo si fuera RCC Intentaría hacer algo Con el Lord Bueno Tiran el Consigue Van a ir a por ellos Van a correr Los Lakers A correr Los Lakers A correr Los Lakers Alver a punto de morirse Le mete Castle Con todo Ojito Si Alver se muere Son problemas Tira la ultimate Se muere Sanz Por un lado Bueno La pasiva Se la quitan Se muere Sanz Termina matando Alver Cuidado Que pueden matar A Bats También matan A Bats Cuidadito Que la pueden intentar Hacer Cuidadito Que ojito Madre mía RCC Que la hace Ojito RCC Que la hace Ojito RCC Que se la puede hacer La épica Contra Onyx El equipo Ruso Puede tumbarse A Onyx El equipo Ruso Puede intentar Tumbarse a Onyx Aquí y ahora Lo van a intentar Todo a una línea Y esto es una puta locura Pero bueno Trommel Maker No tiene la ultimate Pueden hacer todo Focus al Nexo No lo sé Kairi va a intentar aguantar Van a intentar limpiar De la mejor de las maneras Ojito Se pillan por ahí Aquí voy Lo matan Limpia todo Parece ser o casi todo Kairi le van a quitar La inmortalidad Tira la ultimate Y todo al Nexo RCC Termina ganando Onyx No te creo El equipo Ruso Termina ganando Onyx Empate a 1 Rusia le mete El 1 a 1 Empate a Onyx No te creo No te creo El equipo ruso Le hace el empate A Onyx Vaya puta locura Jojo Vaya puta locura Onyx Acaba de perder Ante El equipo ruso De RCC Onyx Acaba de poner A Onyx Jojo Dios mío Vaya puta locura Vaya puta locura Vaya puta locura Dios mío RCC Le pone Los huevos De corbata Onyx Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Empate 1 a 1 Rusia Indonesia No Esto me lo cuentas Antes Esto me lo cuentas Antes del partido Y te digo Mike Te estás fumando Toda la mota Del mundo 1 a 1 Empate Dios Vaya locura Histórica Vaya locura Histórica Kairi ahora mismo Está teniendo Feelings De hace un tiempo Pues nada Pasamos al game Número 3 A ver que coño Pasan esta locura Vamos a ver que pasa En esta locura Porque como RCC Le gane a Onyx Yo cojo ya Y me voy Y me pongo a hacer Volteretas Haciendo el helicóptero Con la tula Literalmente Pues nada más chicos Pasamos al game Número 3 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Game Número 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 3 De RCC Contra Onyx Que la verdad Con un draft Un tanto loco Onyx Aunque yo lo entiendo No es mal draft El minotauro El minotauro Odette Odette No es una locura No es ninguna locura No es ninguna fumada El minotauro Odette Así que bueno Vamos a ver Cómo se le da la partida Bueno Tengo aquí unos minutos De delay Tengo aquí unos minutos De delay Para empezar Todo esto Vale Joder ¿Por qué tarda tanto? ¿No han tenido Un troubleshooting o qué? Vale, vale Aquí empiezan Estoy a 3 minutos De delay Del directo original Pero bueno Vamos al lío chicos Partido número 3 Partido número 3 Eh Bueno Onyx Creo que se la está jugando Un poquito Bastante Con Con esto Creo que se la está jugando Un poquito Bastante Onyx Pero Pero Cositas Cositas Bueno Por cierto Joder Qué raro Juega Juega Sobre la mesa Eh Lo estáis viendo No sé Qué jugadores De RCC Pero juega Con el móvil Encima de la mesa No juega Con el móvil Las manos Un poco raro Pero bueno Cada uno juega Como le da la gana Como si quiere jugar Con la tula Bueno Eh Onyx saca ese primer Little Wanderer Keyboy que va a jugar Con el Minotauro Castle Que tiene el matchup Muy favorable Castle Hostia cabrón No le hacía falta El Flicker Segunda Primera Segunda Primera Segunda Ya está Estaba muerto ¿Por qué le ha metido ¿Por qué ha metido Primera Flicker? No sé Era segunda Segunda Primera Segunda Ya está Y muerto Estaba muerto Directamente No hacía falta Gastar el Flicker Pero ok Bueno en fin Es mi opinión Es mi opinión Es mi opinión Es mi opinión Vale chicos Es mi opinión Segunda Primera Segunda Ya estaba muerto Pero bueno En fin Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Minuto Número Dos Primera Tortuga Le han dejado abierta La Matilda RCC Le ha dejado abierta La Matilda Aunque eso sí También os digo El pick de Matilda Contra Odette Es muy bueno O sea El pick de Matilda Contra Odette Es muy 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 bueno Es muy bueno No lo digo de broma Funciona muy bien Funciona muy muy bien Bueno Le va a copiar La Ultimate A Odette Pero también Tiene que tener en cuenta Que Minotauro O una Ultimate Te cancela la Ultimate Así que a ver Ojito Se quieren meter El todo por el todo Le pega la patada a Kair Y se va a meter con todo Tira las Ultimate Las Odette Se muere One Shot Pero le tira la Ultimate El Minotauro Y evidentemente Como he dicho antes Sí Chaval Te cancelan la Ultimate Como he dicho antes Sí Te cancelan la Ultimate O sea ¿Por qué ha hecho eso? O sea No me no entender O sea No sé O sea Es que estoy flipando Pero es que Está siendo todo tan random En este partido Está siendo todo tan random Weón O sea Si te copias una Ultimate De la Odette Y tienen un Minotauro Que con una Ultimate O con una Primera Te corta la Ultimate Porque te hace un knock ¿Por qué le copias La Ultimate a Odette? ¿No es más inteligente Que le copias La Ultimate al Minotauro Y le canceles La Ultimate a Odette? Aparte de proporcionar Engage a tu equipo Es mi punto de vista Lo siento Pero tengo que Tengo que decirlo Tengo que decirlo Pero bueno A ver si para la próxima Le copia la Ultimate al Minotauro En fin Vamos al lío Vamos a ello Oric de momento Se coloca casi 1300 de oro Por delante Vale Le pega ahí Un tiraco En toda la cara Al ver Vale Pero si Lo que tiene que Bajo mi punto de vista Lo que RCC Sobre todo tiene que buscar Es el escalado De la Matilda Pero también os digo Odette Revienta los escudos De Matilda Late Y los revienta Muy fuerte Muy 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 fuerte Pero bueno A ver A ver A ver Que pasa Le mete por ahí Cae y le consigue esquivar Intenta Bueno Entra con todo Vuela por aquí La Matilda Se echa atrás Finalmente Decide no seguirle El chaseo One shot Que le va a ayudar Un poco por aquí A Trowelmaker Otra vez La Ultimate De la descopiada No me parece bien O sea es que Para Teamfight Pelea frontal No estoy nada a favor De que le copie La Ultimate De la Odette Lo digo en serio A lo mejor Para gankear una línea Vale Pero para Para ir de pelea Pelea frontal Directamente Cara a cara Con la Ultimate De la Odette No me gusta No me gusta No me gusta nada Lo siento Tengo que decirlo No me gusta nada No me gusta nada A ver Que pasa Ojito Le acaba de cortar Pueden matar a Kairi Si tira la Ultimate Tira la Ultimate Ya Tira la Ultimate Ya Tira la Ultimate Ya Ahora Matan a Kairi Se muere también Se muere Troublemaker Se muere el Panamera Panamio Wiser Que ha rotado todo el mapa Para esto Castle Con muy poca vida Eh One Shot Que lo quiere hacer Si o si Por cojones Lo quiere hacer Se echa atrás Sabe que le van a matar Pega el putazo Pero no llega a tiempo Tira la venganza Tira la venganza Casi 4.000 de oro Por encima Y Sans Con una Odette Sans Con una Odette 1-0 Al minuto 5 Y con mucho oro Yo digo que mi pronóstico es Mi pronóstico es Esa Odette Reventando en una teamfight Masacrando a todo el mundo Dentro de un rato Ese es mi pronóstico Mi pronóstico es Ese A menos Que a Troublemaker Le de por copiarle La ultimate de una vez Aquí voy Y cortarle Y cortarle todo A Sans Pero no Le vuelve a copiar La ultimate a Sans Ay tío De verdad Ay tío De verdad Tío de verdad Está bueno Vamos al lío Vamos a ello A ver cuando llega La próxima teamfight Pero es que la próxima teamfight Si va a ser igual Va a ser Va a ser Súper defavorable para ellos One shot Vas a volar por los aires Aquí voy También se mete con la ulti flicker Y pues nada La Matilda se tiene que echar atrás Pierde mucha vida Va a ser que la va a tener que ir a defender Bueno No va a defender esa torre directamente Porque es que ya Está Está virtual Estaba virtualmente muerta Bueno le pega un par de tiritos aquí voy No le hace mucho daño Pega por ahí la segunda Matilda Castle 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 El Newcastle Por cierto Gran equipo Tuvo Grandes años de gloria El Newcastle En su día Bueno A ver que pasa Uy Uy a puntito Bueno Va a llegar la próxima tortuga 12 11 10 segundos Para que llegue por cierto Albert Cuando aparezca un teamfight Albert A por one shot Va a estar gracioso Vale Quieren ir a teamfitearles No es recomendable teamfitear Ahí creo yo Ojito Kiboy Le meten mucho daño a Kiboy Pero se intenta meter Tira el purificar Kiboy Que lo dejan Ojo Es buena Deja a Sans Totalmente out Matan a Sans Terminan matando a Sans Jugada muy buena Para RCC La tortuga La tortuga Ah pues no Van a optar por coger farm Bueno Si sacan la torre Si está ok Como no saquen la torre Esto es jugada muy desfavorable Según como se mire Pero tienen que sacar la torre arriba Para que esto les salga Les salga a cuentas La verdad Tienen que sacar la torre arriba Y defender la tier 2 De bot También Vale Kairi le roba el buffo azul Expropiese Señor buffo Expropiese Batalla sin fin Para el paravera Pero defiendan la tier 2 Pero defiendan la tier 2 Defiendan la tier 2 Bueno Van a intentar pelear Quieren buscar No sé si a Kiboy O a quién es No sé quién quiere buscar Pero después hay más ¡Bien! ¡Trobelmaker! Con la última y del minotauro ¡Copiadas! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sí! Bueno Parece que me ha escuchado Parece que Troubelmaker Me ha escuchado Desde el escenario Ha dicho Black me ha dicho Que tengo que llevarme La última y del minotauro ¡Sí! ¡Por fin! En fin Pues nada RCC Que está a 4.000 de oro De Onyx No está a una distancia Muy lejana Es que no sé No sé Esta partida está siendo Tan random Que me veo a A RCC Ganando también Me veo a RCC A ver Ahora que he visto A Troubelmaker Con la última y del minotauro Ahora Empiezo a No sé Empiezo a A quizás Vislumbrarle Un porcentaje De victoria A RCC La verdad Ahora sí Ahora sí Empiezo a vislumbrar Un porcentaje De victoria Bueno se quieren meter En medio Porque están todos Aquí en medio Vale aquí voy A punto de entrar Finalmente no entra Pero van a perder La torre de abajo Está siendo todo esto Muy random Chicos Está siendo todo Muy random Está siendo todo Muy random En fin Frasco de Oasis Que se pilla Aquí voy 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 Pues pierden Dos torres Dos torres Ony que acaba de perder Una tier 2 De puto gratis Que cojones Acaban de perder Una tier 2 De puto gratis Que cojones No way Espérate Bats Lo pueden cazar Lo pueden cazar A Bats Le mete el town Van a matar A Boots Matan a Boots Shutdown Shutdown Para RCC Ay 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 Tira la ultimate Pero no le da tiempo Trouble maker No tiene defensa Así que lo matan Le tira en la tier Uno de en medio Pero ya no tienen Ultimates Le tira a Cass En la ultimate De manera desesperada No sé si le quiere salvar Si Le salva a Kupi Con el escudo Se van al lado contrario Uff Escóndete No chaval Ya saben donde estas Chaval Ya saben donde Espérate Podían ir a por Sans Uy Podían ir a por Sans Ahí Tira la retribución Tira la ultimate Kiboy Tira el purificar Vale One shot Se va a morir Wiser Wiser Está más muerto Que Budweiser En fin One shot One shot Espérate Se va con la Matilda Pero no tienen a tirador Para salvar la situación Ojito Se va con la Matilda Se va con la Matilda En medio No tienen más push Se tiene que ir andando A la base One shot Se va a quedar Enquistado el Lord Ahí con esa wave Le va a dar tiempo Wiser a venir Pues sí Para defender el Lord En bot sí Pero para defender Medio Ni de coña Pues bueno RCC Se queda ahora A 6.000 de oro Por debajo RCC Se queda a 6.000 de oro Por debajo Mira que habían hecho bien La jugada Pero es que no sé Por qué se han quedado abajo En vez de baquear Directamente Y ir a base Y defender Ya está Tranquilamente Pero bueno Bueno Explota la torre arriba Wiser Le pega aquí Con todo Vale Limpia el Lord Vale Perfecto Pero ya son 7.000 O casi 6.000 de oro Por encima Onix Que le saca RCC Pero sinceramente Esta partida Está siendo tan 2C Tan XD Que es que Aún así Por esas Me imagino cualquier cosa No Troublemaker No me copies La de Odette Cabrón No me copies La de Odette Bueno Le mete la ultimidad Sisi Ojito Entra con todo Kyrie Mete los escudos Se muere más Rapidísimamente Matan a Castle Se mete atrás Ojito Si la puede hacer Le puede dar la vuelta Kiboy Se termina muriendo One shot también Kiboy Está pegado con todo Aguanta La Matilda Sobreviven 3 de 3 Y esto termina siendo Tablas para ambos equipos Termina siendo Tablas para ambos Equipuchos Pues bueno Nada más Weiser Que sigue por aquí A lo suyo Weiser El señor Budweiser Albert Va con el rugido maléfico Troublemaker Se pilla ya Se pilla ya la aguja 6000 de oro De diferencial Si muere Albert Si se muere Albert Pueden pasar cositas Ese 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 shutdown De Albert Ahora mismo Ese shutdown De Albert Es Es La puerta Al infinito Y más allá Vale Tiene talisman Tiene Tiene talisman Uy He intentado robar ahí Tiene talisman Tiene frasco de oasis La Matilda Si pilla El Athena Va a ser muy complicado Esa Matilda Va a ser un dolor De huevos Como pilla el Athena Esa Matilda Va a ser un dolor De huevos Espectacular Para Onik A ver Han empezado el Lord Lo ha empezado Kairi Ojito Quieren intentar buscar ahí La retaguardia Se va a vaquear Castle Pues efectivamente Se va a vaquear No van a pelear Lord No van a pelear Lord No van a pelear Lord Lo van a perder Por completo Lo van a vender Por completo El Lord Lo van a vender Por completo El Lord Va a vaquear One shot Va a vaquear También por ahí Wiser Y pues nada RTC decide No pelear el Lord Pues quieren defender Desde base Y quieren darle la vuelta Desde base Imagino A ver Es muy importante Que Kupi Tenga el Athena Antes de La team fight esta Es muy importante Que Kupi Tenga el Athena Antes Y nada A ver que pasa Uy Uy Ahora si tira Visión Vale Le pega un par De tiros La wave se queda Clavada Kairi No se que has intentado Pero Ola está Muy buenas Limpian las waves Onik no intenta Nada Lord Que va a limpiar NCC Casi sin ningún problema Va a ver Va a caer El eliminador En medio Pero Pero Sin ningún problema Ojito Acaba de entrar La waves Lo levanta Por los aires Se queda muy poca vida Tira la ultimate Trouble maker Para echarlos atrás Aunque no hace mucho daño No es muy efectiva Les va a entrar con todo Lo mueran por los aires Y Onik Finikita la partida 2 a 1 Onik Finikita Sin problemas Al equipo De RCC Que por un segundo A mi ya me estaban Pasando pensamientos Oscuros Por la cabeza Onik Termina ganando 2 a 1 Eso si Joder Como se les ha puesto la cosa Como se les ha puesto la cosa Por un momento Ya estaba imaginando Si llega a ser 2 a 1 Para RCC Aquí explota Todo En el planeta tierra Explota todo En ML Pero bueno Bien hecho por RCC O sea le han sacado Un mapa a Onik Eso es Eso es un sueño Para cualquiera de nosotros Sacarle un mapa a Onik Pues nada Pero sigo diciendo La ultimate Al minotauro Copiársela Y no a la Odette Bajo mi punto de vista Eh Ha sido uno de los grandes errores Bajo mi punto de vista Pero bueno Pues nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho Eh En shock Solamente con El segundo game Ha sido de infarto Ha sido de locos Y pues nada Espero que haya disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis abajo Recordad que mañana Ya empiezan Los partidos duros De semifinales Y ya sabéis Tenéis abajo La descripción del vídeo En la página de Nema Para comprar diamantes Tenéis por ahí por abajo El recuadro rojo Para suscribiros A la campaña Y encima de Youtube Os aviseis Que hacéis con un vídeo Y si os gustó este vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!